A través de un comunicado de prensa, el Partido Acción Nacional decidió aclarar los puntos respecto a las declaraciones, que califican como falsas, emitidas por Luis Miguel Barbosa y Gabriel Viestro Medinilla. Acción Nacional desmiente la existencia de un laboratorio electoral en la capital poblana y el interior del estado por parte de la institución, por lo que señalan, reprueba dichas difamaciones. En cuanto que el supuesto conteo distrital arrojó 40.000 votos a favor de Morena, aclaran es falso, ya que el proceso se está llevando a cabo sin presentar alguna anomalía. Desmienten además que la candidata a la gubernatura por la coalición por Puebla al Frente, Marta Erika Alonso Hidalgo, se encontrará en las instalaciones del Hotel MM cuando simpatizantes de Morena agredieron a colaboradores de Acción Nacional. En el escrito, exige a Morena respetar el proceso electoral y los resultados de las instituciones electorales, afirmando que la voluntad de los poblanos no está sujeta a caprichos y obsesiones personales. Acción Nacional manifestó su compromiso con la democracia y el Estado de Derecho, así como la decisión de los poblanos. Por último, exhorta a los medios de comunicación a esperar los resultados oficiales emitidos por las autoridades electorales y fuentes oficiales asegurando que el Comité Directivo Estatal, a través de sus redes sociales y su página web, publicarán el avance del conteo distrital.